El virus que acaba con los humanos En 2001, Stephen Hawking advirtió que un virus acabaría con la raza humana en este milenio. Esto si no se tenía cuidado. Él dijo lo siguiente y lo cito. Será un virus y no una bomba atómica, lo que acabe con la población de la Tierra. Es por eso que para él la solución era el establecimiento de colonias en el espacio. Él dijo lo siguiente y lo cito. Estoy más preocupado a largo plazo por la biología que por las armas nucleares. Y es que el peligro es que accidental o voluntariamente se crea un virus que destruya a la raza humana. Y es que él hablaba de un virus que no simplemente apareciera y que fuera creado por la naturaleza. Sino más bien de un virus creado por los seres humanos. Ya sea de manera accidental o voluntaria. Lo que terminaría destruyéndonos a nosotros. Eso lo dijo en 2001. Y ahora todos recuerdan lo que pasó en 2020.